Yo creo que si saben la canción que acabamos de sacarnos Vámonos muchachos Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy llorando con ella Puede ser que estoy pidiendo el consejo Si eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se esplende escogelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya es feliz porque esta verdad ya tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro estás viendo tu vida Y les digo que quiero que sea feliz mi día Conclusión es que tu amor ya se le tengo en vida No te escucha muchachos Oigan el amor de mi vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entre ti, esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo tu vida Si les digo que quiero que sea feliz me diría Conclusionalmente el amor ya se le tengo en vida Conclusionalmente el amor ya se le tengo en vida ¡Belito! ¡Belito para firme! ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué dijo mi compadre? ¿Qué dijo mi compadre? Oye, ¿vamos a una fiesta o qué? Es que yo, yo hablé con Juanito Me dijeron, va a haber fiesta Yo dije, vamos a una fiesta Pero no sabía que íbamos, no sabía que íbamos a cantar Llegó sin tejana, el abrazo y nada Vinieron y me dijeron que veníamos a oficiar a su cumpleaños Y yo me vine, pero llegamos juntos en Chicago Vinieron con engaños, pero miren la gente que los esperaba Pero, pero... ¡Chao! 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 Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias, ¿saben qué? Toda nuestra admiración, todo nuestro respeto En verdad, con mucho cariño Muchísimas gracias ¡Dos son laudes! ¡Dos son laudes! ¡Chao! 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 ¡Arriba la frontera, viejo! ¿Nos echamos otra o qué? ¡Nos echamos otra! ¿Qué dice la gente?